Porque soy solidario del prensado El hermano ha obviado su dolor Porque quiero que vayan miedo Sobre la paz y la justicia La luz de la luz Son las fuerzas que salen Porque quiero una paz de grande el cielo Una noble cadena de tribución Que defiende el peor Yo soy solidario del prensado La llave de la luz Yo soy solidario del prensado Yo soy alumno Quiero a mi patria Allá lo tengo Mi juventud El horizonte No hay imposible Yo soy la vida Por mi perdón Hago el trabajo Con la gloria Que ya descubrió Con tu pasión Y cuando quiero Quiero tu sueño Y cuando quiero Mi corazón Yo soy la fuerza especial Yo soy la fuerza especial Porque soy solidario del prensado Porque soy solidario del prensado Que el hermano ha obviado su dolor Porque quiero que vayan miedo Sobre la paz y la justicia La luz de la luz Soy la fuerza especial Porque quiero Soy la fuerza especial En ellicueño del prensado Yo soy solidario del prensado Yo soy solidario del prensado Ya no soy solidario del prensado Mi juventud, mi horizonte, el maligno sí, por la vida, por mi perdón. Amo el trabajo, y por la gloria, que trae el culo, con mi pasión. Y cuando quiero, quiero confesar, y cuando quiero mi corazón. Con la fuerza especial, con la fuerza especial, yo soy la fuerza especial.